¡Suscríbete! ¿Cómo ganar un partido en tan solo dos jugadas? La respuesta está en Alicante Primero triple al límite de la posesión de Abdalovic Con el miedo en el cuerpo Unicaja quiere responder con la misma moneda Pero un omnipresente Catalinas Se convierte en el gigante más grande del mundo Con un salto de vértigo y un gorrazo de moredor Joe Engels arrastra consigo la defensa blaugurana Se la pasa Hendricks A quien le da igual quien tenga delante Porque él es el lobo feroz de los aros Los cañones de Navarone de su equipo El rey león de la cancha Y no hay aro que resista Las embestidas de su brazo Hay veces que cuando ves una jugada De repente una banda sonora la acompaña Como si fuera una película Y eso es lo que ocurre en esta acción de Jenga El congoleño se marca un salto de gimnasta Y rectifica en el aire dejando este aro pasado Digno de un Oscar El Regal Fútbol Club Barcelona es el primer equipo con el ADN alterado O eso parece Porque es como si todos sus jugadores fueran clones Y supieran lo que van a hacer en cada momento Con una triangulación ultrasonica Desmontan a cualquier defensa Blakovich, Trias y Fran Vázquez son los protagonistas esta vez Y arrasan con todo Sin tan siquiera mirarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!